Aunque ande en baño de sombra de muerte, no temeré en la altura, porque tú estarás conmigo, tu barra y tu callado, me infundirán aliento. Oh, que salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí, el salvar más malo de su índice, y dale socorro a ti. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y ahí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Veré a los amados a creerse que, con ellos por siempre estaré, más quiero aún al amado Jesús, y sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y ahí nada ya temeré, me escondo en la roca que es mi salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Y cuando esta vida, ya muy pronto termine aquí, la lucha al fin dejaremos, entonces a Cristo podremos contemplar, gloria a su nombre daremos. Música Música Y cuando las nubes decían a Jesús, glorioso en el mundo a reinar, Música 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 Música